Porque la gente no va al cine a ver la voz de Eugenio Derbez, o la voz de William Levy, o la voz de Jim Bracamontes. La gente va al cine porque la película es buena. Y si se les contrata a esos start-ups... La gente no lo sabe hasta que no ve la película, Carlos. Y hay mucha gente, discúlpame, hay mucha gente que sí dice, voy a ir a ver a Eugenio Derbez. Yo no he conocido más que a dos personas que me han dicho, voy a escuchar la voz de Derbez tal vez. Pero es el único caso. No, y Víctor Trujillo es, voy a ir a ver esta película porque la dobló el señor Trujillo. Bueno, bueno, perdón. Hay muchos que quieren ver la voz. Y en ese sentido, voy a decir algo, perdóname. Vale. Yo no he visto la película de Bob Esponja, no sé lo que hicieron. Sí. Si lo hicieron bien o lo hicieron mal, eso es otro asunto. Me parece aquí que como estrategia mercadológica se vale todo. Si el dueño de una película dice, quiero contratar al papa para hacer esto, es su problema y es su trabajo. Ahora, me parece que estamos negando un poco la fama, Carlos. Es inevitable y negado, indiscutible. El señor Antonio Banderas es Antonio Banderas y el señor se merece cobrar lo que él diga. Si la empresa le dice, te los pago o no te los pago, eso es otra cosa. Yo te lo he comentado a ti y yo le dije a DreamWorks, ¿cuánto me van a pagar por Shrek 4? Me deberían de pagar millones de pesos. ¿Millones de pesos? ¿Por qué no? Mike Myers cobró millones de dólares. Van a vender la película con mi voz en Estados Unidos Habla Hispana, México y Latinoamérica. Con mi voz. Y van a ganar miles de millones de pesos. Páguenme millones de pesos. Por supuesto que no, me los van a pagar. Y había una cola de 50. Pagando para hacerla. Pagando para hacerla. No solo no te cobro, sino te pago, déjame hacer una prueba. Claro. Y eso, Carlos, es indiscutible. ¿Te mereces eso o no? Claro, pero si hablamos de la realidad y de lo que debería ser, son muy diferentes, Carlos. Momento, mis polísimas con la realidad. Nos merecemos muchísimas cosas. No, no, no. ¿Te lo mereces o no? ¿Te mereces el señor o no? A partir de los merecimientos primero está la realidad. Ahora, si nosotros queremos hacer valer esta realidad, entonces hagamos la valer. Pero hoy en día... No podemos hacer la valer. Pero si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.